Sabemos de quién es el Daredevil Kingpin. Perteneciente a la tierra 65, la misma tierra que es Peder Wen, Matt Murdoch y su madre sufrirían un accidente. En el accidente a la madre de Matt le caerían líquidos radioactivos. Sin poder ver nada y sin saber que todavía tenía, ese líquido en las manos pasó su mano por la cara de Matt, dejándolo ciego. La madre acabaría muriendo y su padre, que era boxeador, se haría cargo de él. Pero unos mafiosos lo matarían por hacerles perder mucho dinero en una apuesta. Con sus dos padres muertos, alguien se acercaría a Matt, diciéndole que con todo lo que la vida le ha quitado, le ha dado poder. Matt sería aceptado por la orden de asesinos conocida como la mano, porque no tenían nada que perder y lo entrenarían. También sería abogado haciéndose amigo de Kingpin, para así conseguir sus secretos. Hasta que al final lo acabaría derrotando, convirtiéndose en el nuevo Kingpin. Como Kingpin, Matt no duraría en hacer lo que fuera necesario ni acabar con quien fuese necesario. Si a sus poderes aumentados le añadimos la frialdad y la capacidad para controlar todo Nueva York, y le quitamos la moral, entonces se queda un villano muy a tener en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!